Las inundaciones mantienen a los productores del sur del lago de Maracaibo en emergencia, luego que la ruptura del dique del kilómetro 43 se le sumara a una nueva en el sector Guasimales del municipio Catatumbo. 65% de las unidades afectadas corresponden a pequeños productores. Inicialmente teníamos solamente la ruptura del dique 43 y teníamos aproximadamente unas 120.000 hectáreas bajo el agua. Con la ruptura del dique de Catatumbo de Guasimales, que ocurrió la semana pasada, tenemos aproximadamente 35.000 hectáreas más bajo el agua como consecuencia de esa inundación del Catatumbo. Por lo tanto estamos sumando aproximadamente unas 155.000, 160.000 hectáreas bajo el agua. Ante la falta de respuesta, los productores realizan actividades profondos y son ellos mismos quienes están pagando los trabajos de reparación del kilómetro 43. Sin embargo, ven con preocupación que las aguas no desembocan en el lago de Maracaibo, manteniéndose estancadas y necesitando trabajos de dragado y canalización. El río está paralizado. El río no corre hacia adelante, no avanza. Lo que está es subiendo su nivel, porque prácticamente está como represado y le sigue entrando agua. Presenciamos nosotros con nuestros propios ojos que en las poblaciones de Santa Bárbara y de San Carlos de Zulia tuvieron que tapar los drenajes, al igual que han encontrado, para que el agua no se les meta de los ríos hacia la ciudad. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que ahora las ciudades prácticamente son una piscina. Indicó que los meses de octubre y noviembre son los de mayor lluvia, mientras en la zona las actividades escolares se mantienen suspendidas. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.